Buenas noches, mis queridas amigas y amigos, soy Esther y os doy la bienvenida a la lectura semanal de Aries. Escuchadla si tenéis a Aries, como signo solar, ascendente, lunar, está en vuestra carta astrológica o lo es vuestra persona. Para aquellos que deseéis una lectura privada conmigo o un ritual, podéis escribirme a mi WhatsApp, que está en mi caja de descripción, contándome lo que os sucede y yo os ayudaré a manifestar vuestros sueños, porque la magia sí existe, es muy real y nos ayuda a alcanzar lo que deseamos a pasos agigantados. Comienzo vuestra lectura Aries con tres barajas y el tarot para saber qué es lo que os depara en el amor en esta semana de mayo y próximos tres meses. Y si estáis preocupados por las finanzas, algo material, economía, trabajo, dinero, los viajes o la familia, vamos a saberlo todo con el tarot y nuestro oráculo. Con mi baraja de mensajes sabremos qué es lo que piensa, siente y sueña esta persona especial, que está en tu corazón o que deseas que entre en tu vida. Y esta baraja es muy adivinatoria, algún día recordaréis que tu persona estaba sintiendo exactamente lo mismo. Y comenzaremos con nuestro oráculo de almas y llamas gemelas sintiendo amor, basado en el tarot y para saber cómo va a ser vuestra unión, porque las almas y llamas gemelas tenéis un destino, un propósito divino, qué está sintiendo exactamente tu persona cada vez que te recuerda o si estás junto a él o ella, puede ser tu pareja o que esté en la distancia. Y sobre todo, qué vais a hacer para estar en unión con la persona que amáis. Aries, os recuerdo que las lecturas son siempre atemporales y que debéis adaptarlas a vuestra situación. Voy a sacar unas iniciales para vosotros y quiero que penséis en esa persona que amáis tanto o que deseáis conocer. Y debe de ser algo concreto, porque algunos me decís, Esther, yo quiero un nuevo comienzo. Entonces, imaginaréis un tipo de persona físicamente con personalidad que queréis que llegue a vuestra vida y entrará. Aries, estas iniciales y esta persona que está pensando en vosotros. Aries, ¿quién piensa en vosotros? Puede ser alguien que esté enamorado en secreto. Secreto, con la P y con la E. Hay un pacto de amor entre vosotros dos como almas y llamas gemelas. Algunos sí os enamorasteis hace muchos años. La J, la Z, estás en mis sueños porque represento a un infinito de la alta sacerdotisa. Y la Y, nosotros tú y yo juntos por siempre. Espérame, amor mío, con la E. Decidme en comentarios si coincide con vuestro nombre, apellidos o las iniciales de esta persona especial. Y voy a sacaros un número de la semana que yo quiero que os den vuestros guías espirituales. Ángeles, arcángeles, ancestros. Aries, Aries en el amor y este número para vosotros va a ser este. Voy a tomarlo y es el cero, como el infinito que acabo de nombrar de la alta sacerdotisa. El cero es el loco en el tarot, acuario, urano. El arcano mayor del mundo, capricornio con acuario en un número 21. Amigos, hay una persona que va a dar un salto, que es muy jovial. Puedes ser joven, de espíritu, aunque tenga más años, pero que deseo estar contigo en este torno-retorno como un uroboros y una serpiente infinita y gigante para ti. Y hasta casarme, alguien que va a cruzar muchos países o lugares para estar contigo o desde hace años. El número cero comenzando para vosotros. Gracias a todos por estar en este canal, amigos, el nuestro, los que habéis llegado, los que me seguís desde el comienzo, amigos. Os quiero mucho, recuerdo vuestros nics, historias, os llevo en el corazón y quiero que estas bendiciones rodeen vuestra vida. Activad la campanita, suscribíos, poned un like y vamos a comenzar con este loco y el arcano final del mundo. Yo invoco a mis guías espirituales, a Dios, mis ángeles y mis arcángeles para vosotros, Aries, para que me den luz, verdad y justicia. La unión que estáis buscando o algún sueño material. Aries en el amor, el cero, comenzándolo y no terminando nunca nuestro amor. Aries, ¿qué le depara a Aries en el amor en esta semana de mayo y próximos dos meses? Aries, ¿qué le depara a Aries en el amor en esta semana de mayo y próximos tres meses? Esta primera carta, tú eres mi familia, un sol radiante con el cero, porque el loco comienza una gran aventura y quiero llegar hasta el mundo, hasta ti, amor. Hagámonos fotos, tengo muchos recuerdos sobre ti y eres mi familia. Algunos de vosotros sí que habéis estado casados con esta persona o esperando ser una gran familia y tener un hogar con el 10 de copas Piscis, comenzando vuestra lectura. Está en vuestro corazón sintiéndolo, soñándolo recurrentemente y tu persona quiere tener todos estos recuerdos contigo y llevarte a lugares increíbles, pero sobre todo formar una casa contigo. Y algunos podéis tener hasta bebés o niños, nacimientos o tenéis ya una familia que os ama mucho con este 10 de copas. Mira, amor, lo que está en este horizonte. Los arcoíris se levantarán tras las tormentas y los soles estarán sobre nuestros tejados. El 10 de copas, Piscis, comenzando para vosotros. Voy a colocarlo porque es una persona que le da mucha importancia al hogar. Es muy tierna, adorable, sensible con Piscis. Aries, ¿qué le depara a Aries en el amor en esta semana? De mayo y próximos tres meses. Aries, ¿qué le depara a Aries? Noche oscura. Tú y esta persona podéis ser almas y llamas gemelas. Ya habéis atravesado situaciones que puedan ser muy difíciles, interiorizando todo ese dolor, lágrimas, que alguna vez tal vez estuvo dentro de esos océanos. Quiero que te recuperes, no por mí, sino por ti, Aries. Porque vas a estar con alguien excepcional y si en este camino de la vida has tenido que separarte por alguna circunstancia o porque esta persona ya estuviese en algún momento casado, tú te has divorciado, vais a estar juntos como almas en tu momento divino. Quiero que esta noche oscura se sirva para alumbraros y que salgáis dentro de estos laberintos. Aries, ¿qué le depara a Aries en el amor en esta semana de mayo y próximos tres meses? Aries, ¿qué le depara a Aries en el amor en esta semana de mayo y próximos tres meses? ¿Qué más está sintiendo y pensando esta persona? Yo soy la tierra, no quiero que llores, amor. Tauro, Virgo y Capricornio. Bueno, nosotros volveremos a encontrarnos dentro de este número 10 que contiene un cero y estas noches donde yo también he llorado por ti y he aprendido a ser un hombre o una mujer excepcional porque tú me das la fuerza desde el otro lado y desde los mares que son tus sueños. Tauro, Virgo y Capricornio con este precioso haz de pentáculos. ¿Recuerdas, amor, aquellos otoños, primaveras, donde nacían nuevas hojas y frutos para nosotros? Pisaremos la tierra y tendremos la oportunidad de crear un nuevo hogar. Cruza estos arcos que se hallan en esta carta de la noche oscura y también en este haz de pentáculos una nueva oportunidad. Regresa para nosotros, los que habéis estado distanciados por años. Esta persona desea un compromiso, estar contigo, la familia que tanto ha estado buscando y formarla junto a ti y con piedras. Puede ser que estéis alrededor y viváis en sitios donde haya mucha naturaleza, Aries con este mar y esta tierra. Voy a colocar todos los signos de tierra porque tú y yo, amor, no estamos perdidos en laberinto sino en el jardín del Edén. Voy a llevarte para que conozcas unos lugares y hasta mi familia a presentarte porque estoy muy orgulloso de ti. Aries, ¿qué le depara a Aries en el amor en esta semana? De mayo y próximos tres meses, Aries. Aries, yo soy el aire, otro as y hacen un 11-11 para vosotros, almas y llamas gemelas. Vengo con la verdad a aclarar situaciones. No deseo que tú y yo estemos llorando separados. Aries, ¿qué le depara a Aries en el amor en esta semana? De mayo y próximos tres meses, ¿qué más nos quiere decir esta persona? ¿Qué más siente? Quiere volver a reconquistarte, a enamorarte. Culpa y las vidas pasadas. Y en la base de la baraja, tú eres mi amor, mi reina de copas. Cáncer en la base de la baraja con las sincronicidades. El número uno que se repite para vosotros, las vidas pasadas de las almas y llamas gemelas. No es hora de rendirse, Aries, sino de que tú creas en tus poderes psíquicos, que puedes saber leer cartas, escuchar muchas lecturas. Tú reconoces a tu alma llama cuando están cerca de tu cama y en tus sueños. Necesito que creas en ella porque eres la mujer u hombre perfecta para él cuando tengo a la reina de copas. Y tú estás acompañando a esta persona hasta cuando está sufriendo, llorando. Sientes su tristeza o su apatía. Te comunicas con él o con ella y la vidente. ¿Tienes poderes? Aries, vengo con la verdad y las espadas. No quiero sentirme más culpable porque alguna vez, tal vez, amor, yo te hice llorar. O estaba con otras personas y yo necesito que recuperemos nuestro amor en estos lagos que no se han perdido y en estos océanos como la reina de copas. Vosotros estáis pisando el agua. No os importa que vuestros sentimientos se derrochen y acaparen a todas las personas. Amáis mucho a vuestra familia y os sentís muy queridos por vuestros hijos, primos, papás, abuelos. Siempre estáis ayudando a todas las personas que están en vuestro entorno. Y tenéis muy buenos consejos con esta reina. No hay culpa, sino que hay un regreso. Aunque sí que ha habido lágrimas. Vosotros todos como un espejo. Soy el as de espadas, acuario, libra y géminis. Y llegaré con inmensos huracanes, sacando la verdad a mi espada, rompiendo aquellas creencias que me han hecho separarme alguna vez de ti. Aunque yo no siento que entre vosotros hubiese tantos conflictos, sino una falta de entendimiento. Que esta persona necesitaba recorrer otro camino y empezar otra etapa. Con su alma, llama gemela, que eres tú con el seis de copas. El as de espadas, todos los signos de aire. Eres mi reina y tú te has hecho mayor. Algunos os enamorasteis cuando erais pequeñitos. Con el seis de copas, sol en escorpio. Y con esta reina de copas. O habéis podido casaros con esta persona. Si habéis atravesado una crisis o distancia entre vosotros, vais a volver a reuniros porque sois como este número cero. Este sol gigante que sale para vosotros con la verdad. Ahora, necesito recuperar nuestros recuerdos, amor. Aquella primera vez que nos vimos, que tú y yo nos sentimos, que fue una conexión que casi estaba flotando dentro del agua. Soñáis permanentemente, y no solamente por la noche, con él o con ella, sino que cuando estáis despiertos, ambos os estáis sincronizando. Recibís muchas señales, los números, canciones, veis su nombre y pensáis todo el tiempo. Y si yo pudiese volver, a ese entonces donde estuve contigo. Te ama muchísimo. Vas a ser su esposa, la persona que conviva, que esté con él o con ella. Y yo hablo mucho más de un contrato matrimonial o de anillos, sino para siempre. Scorpio en el 6 de copas. Siempre te recuerda, las 24 horas del día. La reina de copas es cáncer. Seguid los números, el 1111 si lo veis, alguno en particular, y todas esas señales que recibís del agua, de las conchas, de los corales. Porque sois así, una gran matriarca o patriarca de la familia que tenéis. ¿Qué más nos quiere decir tu persona desde su corazón? Aries, ¿qué es lo que siente esta persona desde su corazón? Protección, quiero regresar contigo. Soy tu caballero de espadas. Aries, ¿qué es lo que siente esta persona? Reina de copas, vuelve a repetirse. Estoy sintiendo una lectura, amigos, muy intuitiva. Y es alguien con la carta de la fuerza. Yo soy el arcano mayor número 8, con Leo, un sol gigante, igual que esta niña. Tú me citas como ninguna otra mujer. O hombre, estoy en tus manos. Alguna vez me he sentido aprisionado por mi vida, por lo que tenía, por tanto trabajo, o porque yo no entendía que era un alma, una llama gemela. Y todos debemos despertar a nuestro tiempo. Pero amor, soy tu divino masculino, tú me tienes sobre tus caderas, y sobre ti voy a parir una nueva relación. Porque yo no puedo estar con nadie más que no seas tú. Tú haces que yo no solamente me inspire, sino que me engrandezca como persona y que crezca. Reina de copas y protección, porque hay alguien que se acerca con noticias. Y tu caballero de espadas. No estoy dispuesto a que otras personas luchen por ti y estén contigo. Tú siempre estarás a salvo conmigo, porque quiero protegerte de todos. Géminis en este caballero con influencia de Tauro. Alguien viene corriendo, con mucha verdad y helas de espadas. Más rápido de lo que piensas. Y la reina repitiéndose. Cáncer. Nunca había creído en las llamas gemelas. Es lo que os estaba diciendo a propósito. Pero lo que siento me ha hecho buscar información de por qué estoy así. ¿Alguno de vosotros no entendía esa conexión? ¿O por qué sentíais que siempre estabais vinculados a esta persona? ¿En algún momento empezasteis a buscar libros, información en Google, lecturas de tarot o llamas gemelas? La reina repitiéndose os dice que vuestros poderes son reales y que debéis creer en ellos. Eres mi mujer. Aunque no estéis casados todos los que estáis aquí en esta lectura. Eres su reina. Siempre hay que volver al hogar de nuevo. Alguien va a cruzar una valla, va a abrir la puerta de tu casa como esa niña que está saliendo al jardín esperando a su amor. Cáncer de nuevo en la reina de copas. Y voy a poner Leo en esta carta de la fuerza. Desde arriba, porque la fuerza está en Keter, en la sefira número uno, como el mago y el rey de bastos, yo hago con la lemiscata todos mis deseos reales porque me apoyo en este universo que me da la sabiduría y la eternidad del mundo como el cero. Muchas señales en esta lectura, Aries. Aries, ¿qué le depara a Aries en el amor en esta semana de mayo y próximos tres meses? ¿Puede ser un consejo o qué más quiere decirte esta persona? Aries, ¿qué le depara a Aries en el amor en esta semana de mayo y próximos tres meses? ¿Qué más siente esta persona especial y qué querría decirte? Aries, ¿qué le depara a Aries en el amor? Voy a extender la baraja y a sacar una carta intuitivamente. Aries, ¿qué está pensando esta persona y qué va a suceder? Aunque, amigos, vais a tener una reconciliación o vais a seguir con esta persona el resto de vuestra vida porque es vuestra alma llama a la vez. Aries, esta carta, intuitivamente, yo soy el papa. Un casamiento, una boda. Sé que me preguntáis, algunos me decís, Esther, hay muchas bodas, hay mucho amor entre vosotros. Por eso salen estas cartas, amigos míos. Porque estáis esperando estar con esta persona tan excepcional, este papa. Algunos casados por matrimonio, con contratos. Amor, no puedo dejar de pensar en ti. Tengo una reina y un emperador. Hay una boda y un nacimiento hermoso para vosotros. Una persona que puede ser, en algunos momentos, demasiado acaparadora con el 4 de pentáculos. Estoy hablando de Capricornio. Amigos, mirad cómo está. Puedo rugir como este caballero de espadas y sacarle en alto si alguien intenta estar contigo. Porque eres para mí. Tú te has dado cuenta, amor, de lo mucho que te quiero. Y a la vez, esta persona tiene que dejar, si se siente celosa o es demasiado posesiva, los pentáculos sobre la tierra. Porque es así como vosotros, tú y él o ella, vais a liberaros y abrid vuestro corazón. No quiere enfrentarse a ti, sino a otros. Quiere que seas para él como este emperador. Está pensando y reflexionando demasiado en ti. Puede que tenga el pelo canoso o hay otras figuras en esta lectura, moreno, castaño. Pero mirad, estas gafas y esta representación porque sois el ancla de su vida. Aquí está. Ahora, algunas veces te ha dicho que se sentía con algunos celos. Es una energía muy masculina la de tu persona. Con este papa y el emperador. Arcano mayor número 4. Con Aries, que sois vosotros. Mirad, de For. Y este cerdito, que es el papa. Tauro. Arcano mayor número 5. El 4 y el 5 unidos. Y esta gran estrella donde todos los elementos de la tierra y vuestro espíritu sí están en equilibrio. Amor, soy muy ingenioso, habilidoso, tengo poder y fuerza. Puedo retar a otros hasta intelectualmente. Es una persona que ha estudiado, lee mucho, está capacitada para trabajar no solamente en un oficio, sino en más. Es talentoso hasta cuando está en casa. Sabe hacer cualquier arreglo. Y mira lo que estoy haciendo. Voy a conectar todas mis máquinas porque sí que te voy a enviar mensajes. Entonces, aunque sea ahora a través de los sueños, yo necesito decírtelo cara a cara. Con estas cartas y esta ancla. Porque mis seis de copas, que eres tú, mi reina de copas, eres mi corazón, mis pulmones. Yo siento estos latidos cuando estás cerca de mí. Y yo quiero que sigas amarrado y que podamos cruzar otros lugares. Pero sobre todo que nos subamos a este escenario y que nos casemos tú y yo. Que nuestra boda sea un gran espectáculo. Que se lo digamos al mundo y a Dios desde el cielo, como este personaje, hasta la tierra. Y lo hagamos real. Una persona que ha podido casarse alguna vez, se ha divorciado. Ha sido tu marido, padre, madre, con esta figura. Trabaja muchísimo. Le encanta tener dinero y no derrocharlo. Mira muy bien lo que va a gastar o comprar esta persona. Pero contigo no necesito ser de esta manera. Porque tú me ayudas a tener mucho más balance, el equilibrio que necesito. Y hasta en algunos momentos, amor, podemos darnos un capricho. Cuando estás conmigo. Porque cuando esta persona está sola, parece que se desvía, amigos. Voy a colocar aries en vuestra carta del emperador. Sí que lo voy a dejar aquí. Y Tauro con este papa tan hermoso. Una boda, contratos y capricornio en el cuatro de pentáculos. Hora de que veáis estos personajes. De que no haya recelos ni celos con este cuatro de pentáculos. Ni haya tanto posesión. Daos la bendición, aries, de recibir este amor. Y hasta de casaros en una sala, en una iglesia, con vuestro emperador y la reina. Los dos aquí unidos. He hecho muchas lecturas, amigos, y los tengo juntos. Es que sois almas y llamas. Os estáis buscando como este cero que ya salía. Como algo premonitorio en esta lectura. Gracias, aries, por estar en esta maravillosa y excepcional lectura con grandes mensajes. Hasta algunos pondréis el nombre de vuestra persona. El corazón es muy importante para vosotros y está dibujado hasta de color rojo. Gracias de nuevo como vuestra tarjeta. Estaba fijándome en los detalles. Podéis ver la lectura más de una vez y sacar mucho más interpretación de los símbolos y todo lo que veáis. Gracias de nuevo, aries. Quiero que seáis felices. Si estáis en un matrimonio con este Papa, seguid hacia adelante. Es la persona que debe de estar con vosotros y es admirable. Y cuando está con él, con ella, contigo, es mucho mejor. Gracias de nuevo. Nos veremos en la siguiente lectura. Besos, abrazos, bendiciones para todos. Activad la campanita, suscribíos, poned un like. Y decidme en comentarios si estáis viendo el 11 a 11. Si hace años que estáis enamorados o ya con esta persona especial o lo que deseáis recibir. Porque matrimonio y seguridad en estas cartas la hay. Y hasta riqueza, amigos. Como os he dicho, brazos abiertos y con corazón. Chacra del corazón hacia esta persona o hacia el amor. Y lo encontraréis y lo tendréis. Vuestra ancla, vuestro barco. Gracias y nos vemos en las siguientes lecturas.